Pocos devotos acudieron al aeropuerto para ver al Papa Francisco Fue un tremendo trancazo por estar viendo al Papa, se cayó y sacatelas, trae todo esto morado, lo alcanzo a ver, porque pasó en el Papamovil A mi mamá sí le gusta mucho, que va a la basílica, igual Información Mariano Mangas